Ante el reto de la economía digital en nuestro país tiene como meta crear ciudadanos que aumenten su productividad gracias al uso efectivo de la tecnología. Por eso nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar del proyecto Ciudadanía Digital que más allá de romper las brechas tecnológicas en nuestro país busca generar nuevas oportunidades de educación y de empleo para todos los colombianos. Amigos y con esto les damos la bienvenida a Vive Digital TV yo soy Carlos Marín y a partir de este momento los invito a interactuar con nosotros a través del hashtag Vive Digital TV o que nos escriban cualquier inquietud o comentario a la cuenta de Twitter del Ministerio arroba ministerio guión bajo tic. Bienvenidos. Y para saber a ciencia cierta qué es esto de ciudadanía digital y para saber cuál es la importancia que tiene para los colombianos estuvimos hablando con Carlos Dugo que es el director de apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ciudadanía Digital es el programa del Ministerio TIC que ofrece múltiples beneficios para todos los ciudadanos en el entorno de la economía digital. En primer lugar te ofrece la posibilidad de capacitarte, capacitarse en temas relacionados con el comercio electrónico, con la seguridad digital, con salud y bienestar digitales, con algo muy importante hoy en día como es la etiqueta digital y también seguir avanzando en temas de legislación digital, derechos y deberes digitales y lo básico alfabetización digital y acceso digital. Un segundo beneficio importante de ciudadanía digital es la certificación porque es una certificación por competencias otorgado por una institución certificadora nacional que permitirá poder fortalecer la hoja de vida de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos digitales que en Colombia están entrando incursionando a este nuevo reto de la economía digital. Y finalmente Ciudadanía Digital y su certificación te ofrece múltiples oportunidades de acceder a un mercado laboral que se abre, un mercado laboral en lo digital, gracias a la comunidad que hemos conformado con múltiples aliados, con múltiples empresas y con nuestros grandes operadores que están detrás de poder movilizar oportunidades laborales, oportunidades productivas y también más oportunidades de formación, gracias al programa Ciudadanía Digital en la página www.ciudadaniadigital.gob.com Esta es una iniciativa muy importante para todos los colombianos, por eso quiero hacerles una invitación muy especial a que le presten atención al siguiente video en el que se explica qué es la ciudadanía digital. ¿Para qué sirve y a quién es beneficio? ¿Por qué sirve y a quién es beneficio? ¿Por qué sirve y a quién es beneficio? Si vabbé, pude un preozco. ¿Por qué sirve y체kib 그때? ¿Por qué sirve siempre? En nuestro programa nos dimos a la tarea de acompañar uno de los recorridos que hace el bus de Ciudadanía Digital en Bogotá. Allí vimos cómo le explican a la gente la importancia de los programas y cómo acceder a ellos. El bus con la ruta de Ciudadanía Digital tiene el objetivo de hacer llegar a todas las localidades de Bogotá el proyecto Ciudadanía Digital, el cual tiene el objetivo de capacitar y certificar a todas las personas de la comunidad en competencias TIC. Nos encontramos en el barrio Fontanar del Río y me citaron aquí para responder una serie de test para obtener un certificado. Nosotros tenemos un grupo de personas las cuales están por la localidad atrayendo a la gente. Los invitamos al bus a que suban. Aquí tenemos computadores y conexión a la web para que ingresen a la página ciudadanidadigital.gov.co y hagan el registro. Me explicaron que iban a hacer una certificación para un mejoramiento de un documento y también nos podría ayudar para informarnos más sobre lo que ocurre en las redes sociales. El proyecto New Ciudadanía Digital fue una iniciativa que nació en el año 2012 en un convenio con la UNAT. Con el paso de los años ha ido cambiando operadores y han aumentado las competencias digitales. Para este 2017 tenemos más de 27 competencias digitales, todas certificadas y avaladas por el Ministerio. Me ofrecieron la oportunidad de obtener un certificado para un futuro, para poder ponerlo en mi hoja de vida. Las personas que ingresan al bus las estamos invitando a que se certifiquen en tres competencias digitales muy básicas. No puedo vivir sin internet preparándome para mi ciudadanía digital y redes sociales y medios digitales, una nueva oportunidad para jóvenes. Es excelente estos espacios gratis porque, por ejemplo, mi hija tuvo mucha curiosidad y ella quería venir y acá estamos arriesgándonos, pero muy bueno, sí, está bien. Durante todo el mes de diciembre vamos a estar por las diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá. Nuestra invitación es a que cuando vean el bus de Ciudadanía Digital se acerquen y se certifiquen y se conviertan en verdaderos ciudadanos digitales. Es completamente gratuito. Quisimos conocer más allá de la teoría casos de éxito que existen en Ciudadanos Digitales. Por eso hablamos con algunos beneficiados que nos contaron sobre las bondades que tiene este proyecto. El curso que hice se trató de comunicación digital. Es acerca sobre las redes sociales, qué peligros hay y qué precauciones debemos tener al momento de ingresar nuestros datos personales. El módulo que tomé, el curso que tomé fue el módulo de bienestar, el equilibrio entre el bienestar, la salud y la vida digital. Básicamente lo que se trataba el curso, las diferentes temáticas y las diferentes utilidades que se le va a dar a la parte técnica y con las diferentes enfermedades, por decirlo así, trastornos que se genera de la dependencia de la tecnología. Me enteré por medio de la universidad militar. Soy militar, tengo una discapacidad. Escuché un comentario de unos amigos y me interesó muchísimo. Me enfoqué mucho por el curso de comunicación digital. Y es algo excelente de verdad. Más que para que le sirva a uno en la hoja de vida, le sirve a uno como persona para desarrollar más en cuanto a las comunicaciones digitales que hay hoy en día con el avance de la información y eso y la digitación hoy en día. Me llamó mucho la atención de que fuese virtual, de que no tengo que salir de mi casa, puedo manejar el tiempo. Entonces, pues, porque hago otras labores alternas al estudio, entonces, pues, la verdad, me facilitó mucho el tema del horario. Se aprende muchísimo y es algo muy práctico y fácil, porque es virtual. Es como que se acerquen y que ingresen a la página y es algo muy bueno de verdad. Continuando con nuestro programa, estuvimos hablando con la analista digital Adriana Molano, quien desde sus conocimientos nos habló exactamente en qué consiste la importancia de la ciudadanía digital. Hola, soy Adriana Molano, analista de tendencias digitales y hoy les quiero hablar de ciudadanía digital. Cuando hablamos del contexto global y de Colombia, hoy tenemos que hablar de economía digital. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo cambió y que las oportunidades han cambiado para todos. Pero para aprovecharlas efectivamente, necesitamos contar con las habilidades y las competencias propias de lo que requiere el mundo digital. Justamente de eso se trata la nueva ciudadanía digital, a la cual el Ministerio de las TIC nos está invitando a ser parte de todos. Parte de esta nueva generación de ciudadanos digitales con habilidades en nueve ejes temáticos que son muy importantes. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hoy, las empresas, las organizaciones e incluso el mundo académico está seleccionando a las personas que van a ser sus empleados, colaboradores o quienes se ganan, por ejemplo, becas, a partir del conjunto de habilidades que tienen. Por eso es muy, muy importante entender que desde ciudadanía digital hoy lo que se está desarrollando justamente son competencias y habilidades que ayudan a la toma de decisiones en el contexto digital. Por ejemplo, habilidades relacionadas con la etiqueta digital. Todos sabemos que debemos transmitir de una mejor forma y comunicarnos de una mejor forma, decentemente, correctamente para el contexto digital. Pero ¿eso qué significa? Realmente todos usamos internet y muchas veces no sabemos cómo aplicar las mejores herramientas. Bajo la misma lógica hay otros ejes temáticos que son fundamentales de desarrollar. Por ejemplo, sabemos cómo aprovechar y cómo reciclar los residuos electrónicos y aún así todos generamos basura electrónica por lo menos una vez al año cuando cambiamos de celular. Necesitamos saber no sólo cómo la tecnología la podemos aprovechar directamente con habilidades técnicas, sino que también cómo aprovechando este nuevo contexto de la ciudadanía digital, todos podemos ejercer nuestra ciudadanía y además transformar digital y productivamente nuestras vidas y nuestros negocios. Tenemos un nuevo contexto. Las oportunidades están dadas. ¿Cómo las vamos a aprovechar? Muy fácil. www.ciudadaniadigital.gov.co Se registran, entran a la plataforma que ha dispuesto el Ministerio TIC y lo que tendremos es la oportunidad de explorar nueve ejes temáticos, algunos de los que ya les he mencionado y otros, en los cuales podremos formarnos, certificarnos y muy importante, sólo con presentar una prueba de 20 minutos vamos a saber si podemos validar lo que ya sabemos en tecnología o necesitamos reforzar nuestros conocimientos y presentar nuevamente la prueba. Yo ya soy parte de la nueva generación de ciudadanos digitales. ¿Y ustedes? Nati Botero, Pedro Santos y algunos otros influenciadores del país hablaron con nosotros sobre la importancia de ciudadanía digital. Hola amigos, yo soy Nati Botero, ustedes me conocen como cantante, pero también soy empresaria y ahora abogo por las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y por la protección de la naturaleza. Todo este mensaje sería imposible sin todo eso que he aprendido sobre la tecnología y ahora ustedes también pueden hacer parte de este movimiento de ciudadanos digitales. Sólo tienen que entrar a vive.ciudadaniadigital.gov.co Se registran y es completamente gratis escoger entre los cursos que vamos a dar. ¿Qué esperan para poder hacer parte de estos ciudadanos digitales? Hola, mi nombre es Pedro Santos, fotógrafo y activista LGTBI y además soy una persona que cree ciegamente en el poder que tienen no solo las redes sociales sino el internet, la tecnología, pero muchos de nosotros no sabemos usarla bien. Yo estoy aprendiendo y así como estoy aprendiendo, yo te invito tú a que también lo hagas con la nueva ciudadanía digital. Entra en vive.ciudadaniadigital.gov.co para que no solo aprendas, leas, veas cursos y nada más te certifiques completamente gratis y puedas tomar muchas más ventajas en este mundo tan nuevo que se enfrenta con tantos retos y que hoy día es tan válido y tan necesario para nuestra generación. Soy Juan David Aristizaba, el emprendedor social y un firme creyente en la revolución de las pequeñas causas y para eso es importante la educación para cambiar el mundo. En la actualidad no todas las noticias que consumimos a través de las redes sociales son reales, al contrario. A cada segundo estamos expuestos a la desinformación por culpa de las famosas falsas noticias o fake news como se les conocen, pues precisamente en este momento queremos informarles cómo hacer para no caer en ellas. ¿Sabe usted qué son las fake news? ¿De verdad no sabe? Si no sabe, no se preocupe, aquí estoy yo para explicárselo. Las fake news no son otra cosa que información falsa, 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 que generalmente usted encuentra en todas las redes sociales, todas, todas, todas. Y que están alojadas en páginas que también resultan falsas. Hoy le voy a dar cinco puntos o cinco tips para que usted no caiga en esta red. Uno. La credibilidad de los medios tradicionales es una herramienta que le ayudará a que no siga comiendo cuentos. Dos. Por ejemplo, el Universal de Cartagena publicó esta nota, que al parecer era una noticia verdadera, pero al final aclara que todo era una broma. ¿Tú tienes Facebook? Eh, no. ¿Usted sabía que Facebook va a cerrar las cuentas que tengan mala ortografía? Sí, ádame, gracias a Dios. ¿Rio Hacha cuántas Hs tiene? ¿Rio Hacha tiene un H? ¿Usted sabía que...? Dos Hs, digo. Ah, dos Hs, sí. ¿Rio Hacha cuántas Hs tiene? Una. Ok, ¿tú sabías que Facebook...? La del Hacha. Tres. Como ya se despercudió toda esa flojera que tenía encima, saque su computador, abra un buscador e investigue otras fuentes. Fácil, ¿no? Cuatro. Cuando una noticia es falsa, generalmente la foto que la acompaña es igualita de falsa a ella. O está manipulada o fuera de contexto. O no. Cinco. Siempre, siempre verifique muy bien la URL. La URL. Y para que no lo cojan fuera de base, hombre, deje la pereza y mastique. Salimos a las calles de Bogotá y le preguntamos a las personas qué tanto conocen sobre Ciudadanía Digital y qué tanto saben sobre esta iniciativa. Y esto fue lo que nos respondieron. Hoy me tomé la tarea de preguntarle a los bogotanos qué saben sobre Ciudadanía Digital. Veamos lo que nos dijeron. ¿Ustedes saben qué es un ciudadano digital? Es como alguien que se interesa por las redes sociales o algo así. Jorge, ¿sabías qué es un ciudadano digital? Una persona que actualmente tiene mucho acceso a la parte de comunicaciones digitales, creo, ya considero. ¿Sabías que te puede certificar como ciudadano digital a través de la página web de Ciudadanía Digital? Hace unos días había escuchado, pero no sé exactamente el tema. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Lo harías? En este momento, tal vez. Hola, ¿cómo están? Una pregunta rápida para ustedes. ¿Cómo se llama? Justine. ¿Tú sabes qué es un ciudadano digital? No. ¿Tú sabes? No. Un ciudadano digital es aquel que les permite tener conocimientos básicos sobre dispositivos, uso de dispositivos y de Internet. ¿Ustedes saben qué es un ciudadano digital? No. Tampoco. ¿Le gustaría certificarse como ciudadano digital, que es aquella persona que se especializa en conocimientos básicos de Internet y dispositivos? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a la página www.ciudadanidadigital.gov.co y ahí se pueden inscribir y certificarse. Ah, vale. Gracias. ¿Usted sabe qué es un ciudadano digital? Sí, el que le gustan mucho los sistemas, cuéntenme. ¿Sabía que se puede certificar como ciudadano digital en la página de Ciudadanía Digital? Sí, claro que sí. ¿Usted es un ciudadano digital? Sí, claro que sí. Un ciudadano digital es la persona que tiene conocimientos en tecnología y tecnologías de la información. El ministerio tiene herramientas para certificar a estas personas. Hola, mi nombre es John Jairo Vázquez, soy un ciudadano digital, conozco bien las páginas de Internet y sí, es chévere. ¿Para qué te ha servido eso? Para muchas cosas, o sea, tiene uno mucho conocimiento y todo. Yo soy un ciudadano digital, me parece que es muy bueno que ustedes fomenten esas capacitaciones en las páginas, en las redes sociales, en los diferentes medios empleados para hacerlo. Creo que la tecnología es algo fundamental hoy en día, entonces, pues el que no esté activo y el que no sea ciudadano digital, como dicen por ahí, está fuera de lugar. En Colombia, la tecnología ha traído grandes beneficios para la sociedad. Por ejemplo, en el Morrichal, un corregimiento del departamento del Casanare, está el Colegio Poricarpas a la Barrieta. Allí sus estudiantes, gracias al kiosco biodigital, han logrado las herramientas que brinda Internet para montar su propia huerta, aumentar sus conocimientos sobre horticultura y fomentar el sustento económico de sus familias. Mi nombre es Dele Rodríguez Cárdenas, soy estudiante de la institución educativa Policarpo a la Barrieta, del grado 9-9. Ustedes saben que ya se está terminando todo el proceso productivo del tomate. Pues este año nos correspondió el cultivo de tomate, huertas que llevamos a cabo con la profesora Paola, nuestra instructora. El kiosco biodigital es una herramienta fundamental para nosotros, ya que nos permite buscar información acerca de esto. El kiosco biodigital nos ha servido de mayor utilidad porque los chicos tienen, es la única herramienta que tienen por el contexto social en el que vivimos, en el que está ubicado el colegio. Somos un colegio rural, no contamos con Internet que esté de banda ancha aquí en el corregimiento. Entonces la única opción que tienen los chicos en este momento es nuestro kiosco biodigital. Gracias al kiosco biodigital he podido asesorarme muchísimo respecto a las labores del cultivo, a la siembra, y pues la profesora nos ha colaborado muchísimo. En las tardes vengo muy seguido a hacer mis tareas, me colaboro muchísimo con informática, el profesor nos baja los programas a los computadores, y nosotros elaboramos nuestros trabajos y nuestros proyectos en esos computadores, y con la ayuda del Internet. ¿Qué se hace en la clase? Nosotros damos las herramientas, damos las actividades, se explica, ellos hacen la consulta, son consultas muy pequeñas, ellos los llevan normalmente al aula y ahí hacemos el debate. Tuve una experiencia donde las plagas y las enfermedades estaban atacando el tomate, bueno pues busqué allí donde estaba un químico que podía ayudar a matar esta plaga, bueno pues funcionó y al cabo de cinco días ya no tenía ninguna plaga, ninguna enfermedad, y el producto estaba sano pues para consumo, ¿cierto? La invitación enormemente a nuestra comunidad morichaleña, a la comunidad también de Yopal, de esas instituciones que cuentan con los kioscos de Vive Digital, que se involucren más, son una fuente de información muy grande, es una ayuda para las instituciones, y agradecer, agradecer porque el colegio sí ha sido favorecido con nuestro punto de Vive Digital. Y llega el momento de nuestras recomendaciones en el Top de Tendencias Digitales, Blogs y Aplicaciones con Antonio Villalba. Hola a todos, bienvenidos a Top Digital en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. A propósito de ciudadanía digital, hoy quiero invitarlos a que revisen y descarguen estas plataformas digitales, para que creemos una hoja de vida creativa impactante. Y entonces, por eso mi primera recomendación para hoy es Europass, una plataforma de propiedad de la Unión Europea, y es ideal para aplicar a una vacante en el exterior, pues emplea el método estándar de todos sus países miembros. Esta página se convierte en la alternativa perfecta para presentar las capacidades y cualificaciones de una manera clara y eficaz. Además, Europass cuenta con centros nacionales que se convierten en el primer punto de contacto para información que se presente aquí. Recuerde, si su meta es trabajar en el viejo continente, los invito a diligenciar su currículo en esta dirección que ven en pantalla. ¿Quieres descrestar con su hoja de vida como un verdadero diseñador? Pues, mi segunda recomendación es Canva, una plataforma que le ofrece un sinnúmero de posibilidades para trabajar documentos con un gran diseño. Además de su hoja de vida, Canva le da la opción de crear presentaciones frescas y modernas, dándole la importancia que necesitan. Como ellos mismos se definen, Canva es la plataforma que tiene el poder del diseño, al alcance de todos. Y para finalizar, mi tercera y última recomendación para este primer domingo de diciembre. Se trata de Resume App, así como lo ven escrito en pantalla. Esta plataforma le permitirá crear en pocos minutos una hoja de vida absolutamente creativa. En resumeapp.com podrás crear tu hoja de vida de una forma auténtica e hipervincular sus redes sociales para que los empleadores tengan la información más completa de usted. Anímense a ingresar a esta plataforma que hará de su currículo un documento moderno que hará su perfil profesional único e irrepetible. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. Ya nadie se va a llevar a por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Ya tenemos 1025 zonas funcionando, cumplimos las mil que prometimos, así que no se gasten sus datos. Ingresen a www.wifigratis.gov.co para conocer su zona más cercana. Cumplimos lo que prometimos, superamos la meta y ya instalamos más de mil zonas Wi-Fi gratis a lo largo y ancho del país para que todos se conecten sin costo alguno. Ahora nadie se vará por internet. Entra a www.wifigratis.gov.co y conoce tu zona más cercana. Amigos y amigas, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Vive Digital TV. Chao. Chao.